En la Sierra Morena, el solito lindo viene bajando, un par de quilos eros, el solito lindo de contrabando. En la Sierra Morena, el solito lindo viene bajando, un par de quilos eros, el solito lindo de contrabando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto quisiera! ¡Esos sopitos de la estúpida, de la estúpida! ¡Esos sopitos de la estúpida! En la Sierra Morena, el solito lindo viene bajando, un par de quilos eros, el solito lindo viene bajando, un par de quilos eros, el solito lindo de contrabando. En la Sierra Morena, el solito lindo viene bajando, un par de quilos eros, el solito lindo viene bajando, un par de quilos eros, el solito lindo viene bajando. En la Sierra Morena, el solito lindo viene bajando, un par de quilos eros, el solito lindo de contrabando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!